¿Qué tiene la Liga Tigo? La repetición y no es la misma jugada, sino que en varias se fue generando desde este sector. Otra vez con Maxi Núñez desde la derecha, el centro que no podía Tommy Tobar conectar después de conectar de cabeza. Batir a Mauricio Adorno, que en la respuesta dejaba habilitado a Martín Prost. Quien quedaba enganchado era el Cosser y hacía todo legal para que después del trazado de líneas en Salabor se pueda ratificar el primero del encuentro en el minuto 8. Y hacía todos los méritos el equipo de la Villa Imperial. ¡Gracias!